¿Visitas a su casa le vende a los ojos? No, si no saben, ¿por qué no saben? No, no, pero para llevar a alguien desde afuera hacia adentro. No, no saben qué es. ¿Dónde se guarda el traje? ¿Dónde se guarda el traje? ¿Con las escobas, con los escobillones? No, no, un placar mío, chiquito, que guardo todo. Batman tenía el Batimóvil y la Baticueva. La Mengano Cueva, para esconder la moto Mengana. ¿Alguien te ve entrar y ya sabe que sos vos? ¿Cómo entras a tu casa? Yo salgo todo, cuando salgo, la moto está en el fondo de otra casa. ¡Ah! No quiero decir que se enfrenta a costado, pero es otra casa. No digas nada, no digas nada. De una señora mayor. ¿Qué sabe? No, no sabe. Es como Alfredo. Claro, no se da cuenta. La moto no llama mucho la atención, si vos la mirás, tiene la sirenita. ¿Qué cilindra da de 150? 125. Claro. ¿Y el plote costado? ¿Pide descuento, Mengano? No, no pide descuento. Cuando va a cargar nafta, ¿le cobran? Sí. Ahí es un problema porque la última vez tuve que cargar... Y tenés que ir a la tarjeta. Tengo que cargar con el traje, porque no puedo ir a cargar. Esa moto solo la puedo usar para... ¿Tiene la YPF Plus? ¿Todo eso no? No. ¿Y nadie te dijo que hacer vestido así? No acumula. No, porque ahora ya que empecé a cargar vestido así, ya me conoce. Bueno, Mengano, tenemos... noch. ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video!